Travis, Travis eso no, ¿eh? Esa planta no. Travis, ¿qué haces? Te has acabado ya la ensalada. Desde aquí veo verde. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hermoso? ¿Qué tal mi bebé? ¿Eh? ¿Qué tal mi bebé? Tú no, Leia, tú no. Leia, Leia. ¿Qué pasa, Travis? Estoy aquí, bueno, no sé, a ver, espera, un segundito, un segundito, no sé si me estoy enfocando, ¿vale? Hola a todos. Estoy aquí en casa de mis padres, he tenido una semanita un poco hasta arriba, entonces no he tenido nada de tiempo de ponerme a editar, he estado muchas horas en el ordenador, pero no editando, y bueno, he estado también respondiendo dudas, eso siempre queda sonos unas cuantas horas cada día, pero bueno, yo me gusta ayudaros. A ver, que creo que se mueve mucho el móvil, venga, así. Eso, que no he podido editar y hoy también he estado aprovechando a limpiar terrarios y ya sabéis, porque como estos están aquí en casa de mis padres, pues me cuesta más eso, el ir, venir, el mantener más una limpieza diaria, que es a mí lo que me gusta hacer, por eso los terrarios de mi casa están más limpios y más, son más fáciles de hacer una limpieza más profunda, ¿no? Que en un día te da tiempo a hacer algunos, varios, ¿no? Vamos, que es más rápido que estos que no han llevado un mantenimiento tan exhaustivo, ¿no? Como les doy yo, ¿no? Entonces, hoy me he puesto con el terrario de Travis, todavía estoy con el terrario de Travis, es un terrario muy grande, ya lo sabéis, así que son unas cuantas horitas y no creo que me dé tiempo a tener el vídeo para el lunes. Hoy, no sé si lo he dicho ya, hoy es domingo, para vosotros es lunes, que es cuando publico y es cuando estaréis viendo este vídeo, pero hoy domingo el vídeo que tengo en marcha, digamos, pues no creo que lo tenga para este lunes, ¿no? Y nada, solamente os quería avisar, enseñaros cómo está Travis, que habéis preguntado mucho por él y nada, que eso, que estoy en ello, ¿vale? Había pensado, si queríais que os enseñara cómo limpio el terrario de Travis, pero es algo que ya he enseñado en otros vídeos, siempre utilizo lo mismo, tengo un aspiradorcito de mano y también una vaporita de mano y es lo que utilizo para limpiar este terrario. Voy limpiando muy bien cada rincón. Cada esquinilla, cada hueco, eso lo voy bien flotando con las mismas herramientas del aspirador que tiene un cepillito, pues vas raspando y aspirando y con la vaporita pues ya lo dejas todo impoluto. Y eso lo hago varias veces, ¿no? Porque según vas limpiando y despegando suciedad, pues va generándose igual más polvillo que luego puedes aspirar, ¿no? Pues eso, poco a poco. Luego las superficies con lo de siempre, con el vinagre de limpieza, con agua y con el propio, la propia vaporita, con el vapor queda impoluto y queda muy bonito. Pero eso es un terrario muy grande y que no se llega bien porque es muy alto, ya sabéis, es mucho más alto que yo. Entonces, pues tengo que ponerme con la escalera, cuesta un poquito. Entonces, son horas de limpieza y claro, pues hoy veo que no me va a dar tiempo a editar. Igualmente me pondré a editar esta noche un ratito, pero yo sé que no es suficiente para terminar el vídeo, ni mucho menos. Así que os quería eso, daros este aviso, mostraros al pequeñín que está un poco mosqueado. Mosqueado no en plan enfado, pero sí en plan incómodo, ¿no? Que está un poco incómodo porque está aquí Leia, que es muy curiosa. Os la voy a enfocar, Mario. Leia es muy bichera y muy atenta y entonces no le pierde ojo. Ella siempre está pendiente de los terrarios. Aquí, que tengo unos cuantos terrarios, ¿no? En esta habitación. Pues, por ejemplo, siempre está pendiente de estos dos. Se sienta como está ahora mismo mirando a Travis. Leia, Leia, no me ignores. Leia, ven aquí. Leia. Leia, no me ignores. Que no te digo nada, no te pongas así. Pues eso, se pone... Ay, chupas mucho, tú chupas mucho. Se pone así, sentada como antes y lo ves súper, súper atenta a los terrarios. Mi niño, ¿qué pasa, hermoso? Se llevan bien, como veis. Ella no le ladra, no le atosiga, no... No, yo qué sé, no le muerde. Ni siquiera le olisque así muy de cerca. Pero sí que le llama mucho la atención. ¿No te acuerdas del año pasado o qué Leia? Y yo, cada vez que vengo a casa de mis padres, pues estoy llena de pelos. Es así, ¿a que sí? Ven aquí, esa oreja. Además, hace mucho que no veis a estos pequeños, ¿no? A los cachorrines. Que ya no sois cachorrines. ¿Dónde está Luke? ¿Eh? Leia, ¿dónde está Luke? ¿Guapo? Bebo, Tim. Me está chupando. Ay, déjame, déjame. Me arrepiento, déjame. ¿Qué pasa, Travis? Se ha comido una ensalada entera. Ha dejado esto. Ese poco ha dejado. Le he robado un comedero a los perrechos. Que los míos, los que uso para Travis, los tengo por ahí. ¿Lo veis? Hace esto de cerrar un poquillo los ojos, así como, no estáis. Porque ve a Leia así pesadilla y dice, ah, me da pereza. En cuanto se mueve, Leia os acerca, cierra el ojillo. A ver. Ven aquí. ¿Qué pasa? Leia, que eres muy pesada. ¿Lo ves? En cuanto yo me acerco, entonces sí ya empieza ella como a acercarse. Si no, le tiene como respetillo. Espera un segundito. Que había entrado mi hermana un segundo a decirme una cosa, pero ya vuelvo. Y nada, que eso, que me perdonéis. Pero estoy aprovechando estos días que ya no hace tanto frío, que además nos conocemos y ya sabemos que luego enseguida entra el calor. Entonces quiero aprovechar que estos días todavía no hace calor y tampoco hace frío, que ya está así como llegando de verdad la primavera, ¿no? En la primavera en la que estamos. Y pues eso, estoy aprovechando a toda la limpieza. Son muchos cerrarios, como sabéis. Y que los limpio solo yo. Y claro, sin ayuda pues cuesta. Se le pela muchísimo aquí de las sales, de los estornudos. Luego te doy un bañete. Muchos, sobre todo los que seáis nuevos en el canal, y os llama la atención esto. Otros muchos sabéis lo que puede indicar una deformación de mandíbula. Os explico. A los que llegáis nuevos, que no sabéis de dónde viene Travis. Yo siempre he tenido iguanas, ¿vale? Desde los doce años, si no me equivoco. Travis llegó como adopción, ¿vale? Me la trajeron desde Galicia y yo ya sabía que tenía esta deformación. Y de hecho, antes de que me llegara a casa, la tenían como en acogida un veterinario, bueno, la familia. Entonces, antes de que me la trajeran, ya dije que al verle esta deformación, ¿no? Al ver sus fotos, que le hicieran placas y demás para comprobar sus niveles de calcio y no que tuviera no tuviera emo, ¿no? Porque esto indica emo. Actualmente, y yo misma también la llevo al veterinario, le hice placas y comprobé que todo estuviera bien. De hecho, ya solo palpando se ve, por aquí se suele notar cuando tiene emo, que como que cede, que el esqueleto, lo que es el cráneo, cede a la presión, ¿no? En Travis, por supuesto, está genial. Tiene los niveles de calcio genial. Está perfectamente. Eso no descarta que en el pasado, sobre todo en la juventud, que es cuando se producen más cambios, ¿no? Más crecimiento y demás, pues haya tenido algún déficit de calcio, ya sea por falta de UVB o por lo que sea, pero puede que en su juventud se haya tenido déficit y por eso su deformación en la mandíbula. Pero ya sabéis que una deformación no se puede curar, ya está así, ¿no? Entonces, yo lo sé, os lo digo, porque sé que hay gente nueva que no lo sabe, no sabe de dónde viene Travis, tampoco sabe su pasado, ni... Yo sé que ha estado con varios dueños. Unos lo habrán tratado mejor que otros, ¿vale? Pero, por supuesto, para la preocupación de todos vosotros, Travis ahora está en perfecta, perfecto estado, todos los años que lleva conmigo y demás, está genial, tiene sus revisiones veterinarias y demás, así que... Está perfecto, perfecto. ¿A qué sí, mi nene, mi abuelón? Ya está muy abuelón, es usted, ¿eh? ¿Cuántos cumplías ya? ¿16? ¿16 añatos? ¿Añatos? Bueno, pues nada, solamente eso. Se queda dormido, ¿eh? Ya está, ya se me ha quedado dormido. Pues nada, que me alargo. Pues nada, que tengáis muy buen día, que si habéis llegado hasta aquí, porque yo sé que me alargo mucho, dejadme algo, dejadme un dragoncillo o algo así, o no sé, venga, así un dragoncillo, un emoticón de dragón, en los comentarios. Y nada, me despido aquí, que tengáis muy buen día, nos vemos en un próximo vídeo, y adiós, adiós, con una iguana dormida en las rodillas.